esto se me ha perdido todo donde está esto hoy si cada mes me falta esto voy a tener que aprender micro solapas mira mira la cámara no mira la pantalla mira la cámara no mira la pantalla hola gente del canal bienvenidos esto es meeple city hoy un juego de mesa nuevo un juego de mesa más que quiero presentar y quiero que conozcáis es un juego de mesa que seguro ya habréis escuchado que habréis visto muchas imágenes pero no sé si lo habéis probado y si habéis jugado a él nos llegó hace unos cuantos días hace cuatro o cinco días y es verdad que con toda esta vorágine de cosas que van sucediendo no hemos podido todavía no habíamos podido todavía meterle mano de acuerdo entonces lo hemos reservado queríamos hacer un vídeo especial para él donde hiciéramos un unboxing y explicáramos un poquito cómo se juega ya un juego muy sencillo y la semana del amor la zona de san valentín de momento juego a dos ninguno todos son juegos temáticos y juegos familiares y tenemos que implicar a los niños ya habrá tiempo para dejarlo a un lado y jugar a juegos de a dos de momento más juegos familiares vale bien pues os presento lo que tenemos esto es dragon packs juego de dragones no me digáis que no mola no me digáis que no habéis querido nunca tener un parque de dragones donde donde ir coleccionando y guardando los diferentes tipos de dragones que llegan a vuestras manos vale y con todo y con eso no queda ahí nosotros con todos estos dragones en nuestro parque haremos que vayan viniendo visitantes que son los que le darán prestigio a nuestro parque a nuestro parque y harán que ganemos la partida bueno os cuento un poquito más dragon park es un juego de la editorial madrid ancaman y traído a españa por brain picnic y zacatrus es un juego de dos a cinco jugadores a partir de seis años de edad veréis que es un juego muy sencillito de drafteo de cartas y con una duración aproximada de unos 15 minutos el tiempo casa perfectamente con 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 la experiencia que tenemos nosotros con el juego de acuerdo por lo que hemos leído y por lo que hemos visto vale pues poquito más que veamos un poquito las ilustraciones no sé si la veremos desde ahí ahora cuando cambie la cámara la muestra mejor pero es verdad que tiene un arte un arte muy llamativo muy bonito los dragones recuerdan a alguna serie donde tienes que hacerte con todo y pero pero son muy divertidas a los niños seguro que les encanta pues nada más si queréis cambiamos la cámara y empezamos con el unboxing vale vamos allá cambio de cámara hemos acercado el punto de lo que podamos todo lo que podamos para que se vea sin perder ninguna calidad de imagen y vamos allá hay una cosita que se me olvidó decir antes y es yo creo que tenemos que decir lo que es el autor del juego y el ilustrador el autor del juego es nicolás sato y el autor del juego es ayumi kakei si yo digo la verdad no conozco ningún juego más de ellos ahora mismo no ninguno abrimos caja portada igual que la portada de las de las instrucciones y encontramos las instrucciones las instrucciones tienen ocho hojas ocho páginas perdón contando la contraportada donde vienen los créditos una primera hoja que es el objetivo del juego y el material una pequeña explicación de una explicación del setup o preparación de la partida y el desarrollo de la misma fase mejora del parque que me imagino que es el drafteo de carta afluencias de visitantes vuelta a la isla alimentación de dragones y el fin de ronda el juego consiste en tres rondas que van pasando en la que hay diferentes modas de dragones que nos darán más o menos visitantes dejamos la instrucción a un lado y lo primero que nos encontramos es el tablero de moda que lo tenemos aquí un dragón por cada ronda es el dragón que estará de moda en ese momento y por el que puntuaremos más al final de al final de la ronda curso una zona para colocar los dragones legendarios y después una ilustración que nos facilitará el entendimiento de la partida ¿vale? y el desarrollo de la partida cartón cartón con figuritas que son los sí, son los visitantes vienen de dos tipos me voy a acercar para que lo veáis un poquito más vienen unos en una especie de jeep a los parques jurásicos y otros en un en un zeppelin le vamos a dar la vuelta bueno, ya estamos destropelando sin caer le damos la vuelta y podéis ver que los zeppelin puntúan 10 puntos y los jeep por 5 ¿vale? aquí también estamos viendo ya los dragones legendarios que es como una bola con un dragón amarillo en el centro vamos a ver si lo podemos ver más de cerca ahí vale y aquí hay una pieza diferente que parece una nube pero que por el otro lado vamos a enseñarlo también es el marcador de ronda que seguiremos colocando en el tablero de moda para ir marcando la ronda creo que se coloca de esta forma entonces iremos marcando y avanzando en el tablero muy bien pues iremos destropelando ahora más cartón con los visitantes individuales más zeppelines y más y más jismes y llegamos a lo bueno a las cartas del juego nos traen tres paquetitos de cartas bueno vamos a quitar la cuna la cuna es muy sencilla lo justo para que las cartas no se nos muevan algo muy llamativo que seguro que hemos pasado vosotros también es el tamaño de las cartas del juego son prácticamente como la palma de mi mano en cartas no han escatimado vamos a empezar con esta esto parece las cartas de ayuda del juego si porque tiene que ser eso porque vienen cinco cartas vale te explica durante la temporada como se puntúa al final de la temporada y como hay que arrastrar después una vez que vayamos alimentando a los dragones y si no tenemos ovejas que nos resta un visitante muy bien lo vamos a poner en un lado bueno se abren fácil lleva una rayita aquí y se abre con dos pulgares un poquito pegada pero bueno tienen un buen grosor las cartas son robustas no se doblan con facilidad bueno estas cartas son las cartas de isla voy a aprovechar para explicaros un poquito al principio del juego la preparación tenemos que entregar a cada jugador tres cartas de isla que colocaremos frente a nosotros y sobre ellas colocaremos las cartas de dragones de acuerdo entregaremos también cuatro cartas de las transparentes que vamos a ver ahora a cada jugador y mediante un rat de cartas iremos pasándolas nos quedaremos con una y finalmente la última que tenemos la descargaremos a la pila de descartes ¿vale? y por último daremos cinco visitantes a cada jugador muy sencillo tres islas cuatro cartas cinco jugadores esto no se nos va a olvidar bueno pues como estáis viendo las cartas de isla ya de base vienen impresas pues las ovejitas que de las que se alimentan vamos a subir un poco de las que se alimentan los dragones los huevos y casillas en blanco y cada una es de un tipo de las tres cartas que te repartan tú puedes colocarlas hacia un lado o hacia otro en función de lo que a ti te convenga ¿vale? bueno un montón de cartas este será nuestro punto de partida en la isla y ahora vamos con las cartas transparentes yo solo conozco un juego que tenga cartas transparentes y es el héroe esa medida no sé ya os pregunto para que me pongan en los comentarios ¿conocéis más juegos con cartas transparentes? porque yo yo poquitos a ver si soy capaz bien este es más difícil que abrir que el otro pero bueno no demasiado un buen mazo no me he fijado en el manual cuántas cartas trae vamos a mirarlo 60 cartas de dragón y 15 losetas de isla pero 15 losetas 3 por cada jugador hasta 5 pues mira si podéis ver son me recuerda son como las láminas de acetato yo por mi profesión me recuerda las láminas de acetato de las pantallas protectoras estos del COVID son algo parecidas bueno pues si le echéis un vistacito son totalmente transparentes y solo vienen los círculos tanto de los de los dragones como de las ovejitas en este caso si veis hay un icono con dos ovejitas que significa que podremos utilizarlo para alimentar a dos dragones y aquí tenemos el dragón rojo no lo he dicho aparte de los dragones y de las ovejas tenemos dos tipos más de símbolos uno son los huevos de donde eclosionarán y nacerán nuestros dragones y otro es este símbolo que lo voy a poner en la cámara para que lo veáis a ver un dragón con un ojo eso quiere decir el dragón furioso los dragones furiosos durante el juego tienen la peculiaridad de que cuando colocamos una carta con una figura que tapa al dragón furioso ya sea un huevo o un dragón ese dragón como está enfadado se come un visitante entonces está muy bien que lo usemos para puntuar pero después podemos tener ese problema de que nos va a restar visitantes dragones legendarios lo tenéis por aquí que creo que ya lo he enseñado otro dragón furioso bueno mogollón de cartas con el tema de que sean transparentes y de plástico pues ocupan un espacio muy grande a mí las imágenes me resultan muy familiares yo que soy de la generación de las primeras temporadas de Pokémon a mí esto me recuerda me recuerda muchísimo me imagino que si el ilustrador es japonés pues se habrá basado un poco en la cultura japonesa o el tipo de ilustraciones japonesa no lo sé me recuerda una barbaridad bueno mogollón de cartas bueno vamos a hacer una explicación rápida ¿de acuerdo? de cómo funciona el juego pondremos en el centro de la mesa el el tablero de el tablero de ronda y colocaremos a ver si no pero en la pieza y colocaremos el marcador de ronda en el primer dragón que será el dragón que está de moda y ahora tendremos que colocar todas las piezas de dragón legendario en su zona repartiremos tres cartas al azar a cada jugador de isla que colocaremos frente a nosotros cinco visitantes como he dicho los pondremos aquí delante y cuatro cartas al azar ¿vale? bueno brevemente nosotros de las cuatro cartas que tenemos elegiremos una de ellas yo en este caso me interesará alguna carta que sea de color morado que me dé puntos al final al final de ronda y que me dé diversidad de dragones en este caso porque durante al final de ronda hay una fase en la que vamos a contar el número de dragones diferentes que tengamos en nuestra isla cuanta más diversidad tengamos mayor número de puntos nos vamos a llevar eso viene explicado en la carta de ayuda que vamos a disponer por ejemplo si yo consiguiera seis dragones diferentes los cinco dragones del juego más un dragón legendario me darían trece visitantes por cinco dragones me darían ocho por cuatro dragones cinco por tres dragones tres y por dos dragones y obviamente por un dragón no me darían absolutamente nada pues bueno yo colocaría mi carta donde más me interesara y pasaría mis tres cartas restantes al jugador de la derecha el de la izquierda me las pasaría a mí volvería a colocar y así hasta que me quedara solamente una cuando me quede uno descartaría esa carta y empezaríamos con las fases de puntuación que es la de vueltas a la isla en la que puntuaríamos por cada dragón diferente pasaremos después a contabilizar los dragones legendarios que tenemos y puntuaríamos por los dragones azules que no otorgan si no me equivoco tres puntos por cada dragón y así sucesivamente finalmente cuando tengamos todos nuestros visitantes tendremos que contar cuántos dragones tenemos y cuántas ovejas tenemos si tenemos más ovejas que dragones no hay ningún tipo de problema nuestros dragones estarán alimentados el problema es si no tenemos suficientes ovejas entonces nuestros dragones se tendrán que comer a nuestros visitantes a nuestros pobres visitantes y esa es la ronda en definitiva grande rasgo en estas tres rondas iremos puntuando por los dragones de moda que estos nos darán dos puntos por cada uno que tengamos así hasta el final de la partida en cuanto tengamos todos los puntos en cuanto llegamos hechos las tres rondas y abramos con todos los tres puntos el jugador con mayor número de visitantes será el gano de la partida ¿de acuerdo? bueno vamos a pasar a la opinión porque parece que esto está controlado cambio de cámara ahora ¿qué más os puedo decir? Dragon Packs un juego bonito sencillo barato un juego para toda la familia para las tardes de frío reunidos en casa os va a encantar os va a encajar perfectamente ¿vale? es un juego para quien conozca Draftosaurios y le guste le va a gustar estoy convencido porque la mecánica es exactamente igual en vez de los drafteos de Mipel de dinosaurios que hacemos en Draftosaurios aquí tenemos que hacer un draft de cartas en tres rondas en las que tendremos que ir colocando esas cartas que en definitiva son nuestros dragones las tendremos que ir colocando en nuestra isla sencillo a mano poder desde los seis años ya saben aquí tiene un giro tiene una vueltecita más a Draftosaurios al menos sin las expansiones que creo que es lo que hace en este juego un poquito mejor que a Draftosaurios desde mi punto de vista y es el tema de los visitantes tú tienes una serie de visitantes que van a ir viniendo a tus islas a tu parque por la diversidad de dragones que tienes por lo bonito que es tu parque pero es que después tienes una cosa más los dragones si no los alimentas se van a comer a tus visitantes cosa que me flipa pero me flipa lo que hay un dragón el dragón tiene hambre no hay ovejas se come se come al visitante que venga venga como venga entonces me parece que es un muy buen juego yo digo a la gente que le guste Draftosaurio este juego le va a venir como anillo al dedo yo creo que le va a gustar un montonazo cartas transparentes tablero muy bien ilustrado muy intuitivo dos páginas de instrucciones como habéis podido ver es un juego muy sencillo muy muy sencillo y que va a funcionar a la perfección muy rejugable con su poquito de estrategia pero adaptado para los peques de la casa y ¿qué voy a decir? a mí yo lo compro a mí un juego que me gusta ahora es como todo me va a decir no, yo es que tengo Draftosaurio no quiero nada parecido bueno, pues si ya tienes Draftosaurio quédate con Draftosaurio pero Dragon Parts para mí tiene esa vueltecita que yo os digo el tema de los visitantes el tema de los huevos de los dragones legendarios le da un poquito más de complejidad que no la tiene Draftosaurio porque Draftosaurio le da la vuelta al tablero y tiene un juego más adulto más mayor que ya limita un poquito a los niños pero este tal cual viene se puede jugar de maravilla que más os digo que más os digo que le echéis un vistacito que lo aprobáis si lo tenéis si tenéis opción por casa por alguna ludoteca por alguna tienda echarle un vistacito a ver si os encaja pero ya os digo para nosotros se va a convertir no voy a decir en el juego del año porque no va a ser pero a lo mejor en el juego de las próximas semanas y que los niños van a jugar a él mucho ya lo puedo decir ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí el vídeo si habéis llegado al final ya sabéis como siempre campanita suscribiros twitter instagram facebook y nada más darle mucho cariño a los vídeos como nosotros se los damos a los juegos y nada hasta el próximo vídeo adiós adiós